Mi nombre es Crito Urpaniagua, soy pueblotero de Granación de Boston, de la Villarroja. Les mando muchas bendiciones a los padres, que sea su mejor día, que lo disfruten, se lo merecen. Se esfuerzan mucho para que sus hijos estén bien, gracias a Dios. Y nada, les deseo lo mejor.